Es un evento que va a empezar a las 6.30 de la tarde y posteriormente a las 7 de la noche daremos inicio con una convivencia con algunos compañeros luchadores que estarán presentes en este gran evento. Posterior a esto tendremos venta de comida y varios estantes, cerveza artesanal, cerveza pulques y vamos a estar regalando cerveza y pulques para algunos presentes que digan yo estuve en la conferencia y les vamos a dar cerveza a todos los que están presentes. ¿Les parece? Obviamente para los medios de comunicación también hay. Y por supuesto vamos a tener música en vivo, bandas de rock, en este caso el ring va a ser escenario para las bandas de rock y vamos a tener por ahí convivencia y un padre, va a haber muchas cosas bien parecidas en el momento, va a haber estampo con los productos oficiales de algunos luchadores que van a estar por ahí desde los productos y se va a poner padre el asunto. Y por supuesto un regalo bien bonito para los papás, vamos a contar con la presencia de dos grandes heredecanas, Erika Canseco y Alin Muñoz. ¡Gracias! 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 Gracias a todos por estar aquí, gracias a los participadores, al talento, a los medios de comunicación. ¡Gracias! Nos es muy importante este tipo de eventos porque ya es algo que se está lleno planeando con el tiempo. Entonces recuperar parte de nuestra presencia como mexicanos es muy importante porque también apoyamos al talento que es nuevo. yo siento que, y el equipo en general, sentimos que es una gran oportunidad para ellos y para el talento en general. Entonces si hay gente en alguna duda, con todo gusto, las podemos contestar. Si no, seguimos pues a lo que sigue, ¿verdad? Yo sé que me ves joven y todo eso, pero pues realmente traigo otras ideas en la cabeza que siempre es darle para arriba, siempre, siempre es darle para arriba y qué mejor si lo hacemos en equipo. Creo que es la parte importante, que la unión hace la fuerza. Si gana uno, ganamos todos. Creo que esto es lo más importante en esta parte que estamos creando. Entonces, realmente es eso. Y pues gracias. Para darle todo lo que papá se merece. Pulque Mezcale, decales, luchas, bandas de rock. Esto es un nuevo proyecto que vamos a tener año con año. Y de igual manera, con Abducción Los Reyes vamos a estar trabajando con diferentes proyectos. Ya por ahí los tienen, que es el de auto comedy, autoluchas. Ahorita que vamos a ver el festival para ropa, tenemos lo que son los festivales de terror. Entonces de igual manera, vamos a estar trabajando con ellos. Esperamos que les guste esta función. Ahorita vamos a presentar a los nuevos talentos todos los que van por la copa de terror. Autocin en los Reyes, ACLR Wrestling, en los campeonatos vamos a tener una noche de puros campeonatos campeonato de tercias de RLI de renovación, lucha, equilibrio de Estapalapa lo que son los nuevos campeonatos como se dan cuenta de ACLR Wrestling y la Copa de Nuevos Valores esto es para impulsar a los nuevos talentos de diferentes gimnasios y tener nuevos talentos que están muy escondidos en cada parte que no los dejan sobresalir en otras partes y tienen a veces muchísimo más talento que otras personas que están en el medio, entonces nosotros lo vemos como dice mi compañero Cristian, aunque nos vean un poco jóvenes pero tenemos otra mentalidad de renovar este tipo de proyectos entonces los esperamos ese día del evento con muchas ganas de divertirnos, de pasarla bien y muchas gracias Aplausos 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 Inicio con lo que es el cartel de lucha Lido, ya platicamos un poco de lo que es el evento de cómo se va a llevar a cabo el festival ahora vámonos a la a la cuestión de la lucha libre vamos a dar inicio con una con una lucha de exhibición vamos a dar inicio con una lucha de exhibición de los nuevos talentos de Sky The Team esto es solamente una lucha de exhibición como en varias funciones pues se muestra así es como vamos a dar inicio a este gran evento y de ahí pasamos a las a las luchas ok y vamos a pasar con la primera lucha que es la lucha por la copa ACNR de nuevos talentos en el cual si se encuentran presentes les pido que vayan pasando así como les vaya funcionando ok vamos a tener a 25 luchadores el cual estamos por definir si van a entrar todos al mismo tiempo o van a ir entrando minuto por minuto como una batalla para ok entonces por lo pronto les presento vamos a contar en el ring con profano Satiro Lucho Guaraña Nevada Mayen Tetris Regalador Agatos Cania Cition Fumia Katana Blackstone Grey Moin Candy Rebe Kuzumaki Eto'al Aeroster Helios Little Star Estrella del Grim Onida Papo Radioactivo y Viajero Estos 25 luchadores estarán disfrutándose la copa la copa por ACDR de los nuevos talentos ¿Se gusta pasarse aquí un frente compañero? Por si la prensa tiene alguna alguna pregunta para ustedes ¿Alguien gusta la prensa? ¿Alguna pregunta para los nuevos valores? Así es como ¿Alguien más? ¿Alguien más gusta? No, veía perdón veía que es una es una mujer que también practicas el deporte a lo mejor la manera de pensar como de hombre y de mujer es diferente ¿Para ti qué representa la lucha libre? ¿Qué representa ser parte de este magnífico deporte? Buenas tardes muchísimas gracias por invitarme por venir a todos para mí es un sueño toda carrera bien vista ser luchador también es una carrera que implica mucho esfuerzo disciplina es una profesión para mí también es una profesión es un sueño y ser quien soy ahorita me ha tratado muchísimo y creo que a todos los que estamos presentes ahorita nos ha tratado y gracias en la lucha por el campeonato de parejas ACLR en el cual tendremos cuatro parejas Delirio y Astran contra Exterminio y Galante contra Skyden Gondel y Reykjel contra Escarol y Prince Petesca pido la presencia del Exterminio que se encuentra aquí presente y de Prince Petesca esta tarde fuerte el aplauso para ellos van con todos ellos se van a estar disputando el campeonato de parejas de ACLR el próximo 19 de junio fuerte el aplauso para ellos les recordamos que los boletos ya están a la venta ya tenemos a la venta con nuestros amigos que nos están siguiendo en ACR que está dependiente porque vamos a regalar boletos vamos a dar acceso gratis para ese día la prisión no los puedes perder y por supuesto primero que nada agradecer la invitación al servidor a los medios al público en general Petesca te conozco de hace tiempo soy testigo de que eres joven pero con mucho talento con mucha hambre ahora al lado de una persona que también tiene el hambre de triunfo creo que son los favoritos para ganar estos campeonatos pero también tienen alojadores que sin duda les van a dar batalla ¿creen ustedes estar seguros de mantener ese campeonato que se tiene aquí en casa? pues mira como lo dices nos ha costado llegar hasta donde estamos la oportunidad que ahorita tenemos por esos campeonatos se agradece mucho de igual manera los rivales que tenemos enfrente si son bastante buenos son bastante aguerridos duros pero creo que la preparación que tengo o la que sigo teniendo y me sigo entrenando me va a ayudar y obviamente que los cinturones se quedan aquí en los reyes que es de donde soy se quedan aquí en casa exterminio tú sabes lo que tenemos de funciones atrás creo que en la vez pasada del garrafón que me rompiste en la espalda no te va a quedar ahí y como te dije sabes voy con todo yo no me voy a quedar atrás y voy con todo seré más pequeño no tendré tanto peso como ustedes que son más altos con más peso pero saben que voy con todo no van como pareja no van como pareja van como rivales son cuatro parejas se están enfrentando por estos campeonatos alguien más tiene alguna pregunta para ellos creo que día a día las horas en el gym estar entrenando bajo el sol el calor que se que se concentra en el gym estar entrenando día y noche y se los he demostrado a ellos se los he demostrado que no soy cualquier persona que no soy cualquier luchador y que les he dado batalla que les he ganado arriba del rin varias veces incluso con sus artimañas de paus ese día que entraron con el garrafón como te dije las cicatrices que traen en la espalda no va a quedar ahí entonces no es que esté confiado solamente que me estoy preparando entonces mi preparación va a decir todo arriba de ahí ¿cuál es la respuesta que me gustó? ¿qué tal? buenas tardes gracias por estar aquí gracias por la invitación en lo personal para mí es un honor estar aquí una gran oportunidad generalmente las cosas que tú me estás diciendo no me importa así se te rompió un garrafón te puedo romper un banco te puedo romper una mesa no me importa yo vengo aquí a acabar contigo y con todo lo que se pone al frente yo vengo por este campeonato y vengo por mi mamá y no vengo solo tú ya sabes con quien vengo con uno de mi tamaño para ponerte en toda tu cuenta dos días porque realmente estás acabado señores haitío haitío entre ellos dos exclusivamente arriba del rinc se va a ver va a haber garrafones escaleras mesas barrios de todo ese día es más se va a volver a campar sí o no ok pues bueno un aplauso para recibir a Forneo se encuentran presentes al frente con nosotros con el miedo nadie quiso venir ¿qué pasó ahí? antes que nada muchas gracias a todos los medios a los compañeros a la gente que está aquí bueno una gran oportunidad con esta nueva empresa creo que todas las oportunidades son buenas no solo para uno mismo sino para todos mis compañeros y bueno como dice el profesor hay que seguir una sola línea hay que esperar lo mejor en esta función llevo a esta función con otra mentalidad era salido se nos han abierto muchas puertas y bueno ¿quién iba a pensar que ahora iba a llegar de la mano con el Skate Team y con Gravity entonces vamos a dar todo un arreglo de abrir y demostrar quiénes somos muchas gracias a alguna pregunta para Forneo tenemos dos cuentas pendientes no solo yo sino lo del Skate Team competido ahorita no vienen sus achichingles viene solo entonces es momento de mostrar y también nosotros podemos simplemente que se prepare para esa tarde va con todo promete ser una lucha con muchos golpes ¿verdad? negarse todo lo que está pasando y demostrar quién es quién en el ring creo que las acciones que hemos dado arriba del ring ahora por sí solas puede haber alto impacto aéreo todo lo que se vaya a dar esta tarde estamos preparados para eso y más muchas gracias por fuerte el aplauso si ya teníamos calentito con la segunda lucha pues con esto se va a calentar más el ring ¿correcto? vamos a ver todo arriba del ring y bueno creo que también es muy importante que estoy viendo que vamos a los campeonatos de parejas en esta empresa a los que salgan campeones en ese momento pues no les queda más más recibirles que se preparen sea quien sea los campeones la corte los estetas del aire van a ser los siguientes con esos campeonatos ahí está y esta vez tenemos una pregunta hablando de la Palapa se van a enfrentar Skyde Black Skyde e Hijo de Skyde contra Mordor Vengador y Dragos ninguno de ellos nos pudo acompañar pero hacemos la mención esta es la lucha semifinal enfrentándose por los campeonatos de tercias de RLI Skyde Black Skyde Hijo de Skyde contra Mordor Vengador y Dragos fuerte aplauso para ellos que no están presentes pero estoy seguro que hoy día van a dar una gran función y una gran administración de lucha libre arriba del RIM en el primer festival para papá y pues nos vamos con la lucha con la lucha estelar en la lucha estelar tenemos como representante de los Pipers al único y al único y por supuesto cibernético va a estar cibernético Ares y Lático se van a estar enfrentando contra la Black Generation Slamita Yuntani y Elemental es bien sabido que traen una riña que traen por ahí algo sacroso reales por Toxin en el primer de la lucha libre cibernético Toxin y Lático contra la Vida Yuntani y Elemental en la lucha estelar de este gran evento del próximo 19 de junio ¿Alguna duda? ¿Algo que gustes agregar? Vamos a llegar Tuvimos una sede aquí en el centro de los Reyes el día para el 19 de junio nuestra sede va a ser en a un costado de lo que viene siendo el Mamarrumba y el jefe de jefes de aquí de los Reyes La Paz esto es en la calle San Francisco número número 104 muy cerca del metro la metro Santa Marta para todos los que nos están escuchando muy cerca del metro Santa Marta va a estar la sede de este gran evento el 19 de junio como mayor referencia a un costado del Mamarrumba y jefe de jefes de aquí de los Reyes La Paz y pues bueno sin más que agregar algo que desean agregar pues nada solamente los esperamos en el día de la función como les dijimos este festival es para papá especialmente para papá nada del día de mayo ni nada del día del niño solamente para papá para que se divierta obviamente el evento es familiar y si es la venta de Nicol pero todo va con medida ¿vale? entonces esperamos todo eso y muchas gracias a todos por asistir la venta de boletos ¿dónde está? ok tenemos la venta de boletos en la parte de abajo que es nuestros patrocinadores aquí de Lecha Encantada y también tenemos la venta de boletos por el mismo número de siempre de la cocina de los Reyes entonces ahí pueden checarlo en la página de la cocina ahí van a estar la venta de boletos también van a regalar los boletos entonces hay para que estén al pendiente de todas las redes ¿alguna otra pregunta? la venta de boletos la venta de boletos la venta de boletos